qué onda banda les traigo una partidita épica aquí de nuevo el canal de omega vean lo que me salió luego que tenemos el nuevo pase élite el pase de batalla estará completando lo miles estaré subiendo partiditas épicas no tan épicas ahorita está jugué con un tal jair 17 por eso él el nombre de el nombre del del vídeo y pues para que vean ahí las kills aquí el que me dice y todo eso y pues ya estar si vuelvo a subir más videitos de omega estará haciendo directos en youtube por síganme en youtube y pues nada nos vemos en un nuevo videito chao chao y bueno ahora vamos a jugar con el maldito ya ir un chile a irme no le gané le gana escoger vamos a ver qué partidita sale andamos en plata plata creo que se anda en plata y pues a ver qué partidita sale voy a evitar el lobby porque tardó un año en entrar estamos y vamos 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 vean esos rayitos que me ven que me saqué vean son épicos vamos a caer aquí en el patio skate o como se llame perdón si no se escucha el sonido porque se lo quité porque había una bulla en mi casa la verdad de la bulla horrenda a ver a ver lo tenemos esto esto vamos a ver necesito un casquito y un chalequito chalequito muy bien a lo uno no importa y un arma ojo que fuese una granada o que fue el de ahí creo que pero nos andan trolleando unas gotitas ya tenemos gotitas moradas guantecitos morados vamos a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver probar el sniper y cabeza cabeza fierro abatido vamos procedemos a rematar bueno ya nos lo remató nuestro amigo yair que es 17 que pues necesito buscar un casquito y lo que nos viene a buscar gente anduve corriendo por todo el puto mapa y hasta apenas nos encontramos gente a ver si lo podemos ver uy se quito uff uff le quito oh oh pared 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 uff por poquito man es que es me gusta esta habilidad porque puedes poner pared dos paredes cada cierto tiempo está más o menos cheto a ver vamos a franquear a ver si podemos franquearlos buena 104 está marcado y se movió no son muy marica con el franqueo ahorita vamos a ver si podemos rodearlos a tratar de rodear pero hay que decir se fueron al rush creo no se ve no se ve ahora les voy a dejar mi nombre en el historial por si juegan omega por alguien que juegue por si quieren entrar y vamos a ver creo que puedo poner trampolín aquí trampolín ¿verdad? jaja puedo poner dos trampolines pero mejor por segundo nada más a ver si están aquí arriba pero creo que ya lo mató si ya lo mató ya están muertos muy bien muy bien ay la zona danger uff seguro que no es como en el primer si nadie estuviera muerto con esos dos bombazos que cayeron al lado mío jaja y pues ya estamos armados así que vamos a buscar creo que iremos a buscar más gente a ver a ver qué a ver qué pasa pues lo que bolsillo ahí se está agarrando mi amigo el pro contra la gente que pidió ese hidro se mueve demasiado uy, 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 uy ya lo tiraron nooo ya lo derribaron y mi amigo Yair se quedó afk se le fue el internet nooo ahí están ahí están a ver, vamos a apuntar bien uff si viene algo no, no le di uff no, 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 no vámonos, vámonos, quítate el arma y a correr a correr a correr, vámonos corre marica ir curándose un poco ya esta zona quita demasiado esta ropa se ve a kilómetros men uff se ha hecho demasiado balazos vamos a tratar de franquear a alguien ay, pidieron otro airdrop mmmm, qué hacemos, qué hacemos como quiera aquí tengo zona enfrente pero es que con eso es invisible ese DCM pega demasiado men se como también ya hay hay más o menos hacks aquí y ya uno no se puede confiar de que los tiran y eso ese DCM muere cada rato o qué pedo y creo que había uno arriba de la casa había uno ahí vamos a ver mmmm, oh 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 no no, estoy segurísimo que es zona invisible no, qué te dije no, marranos son invisibles es que uno solo no puede hacer nada luego hasta voto hasta votar no es para ponerse el nombre de un maldrazo se iba a poner y no pudo vamos a ver qué pasa la ganará o no la ganará el chaval y a dos cabeceros ahí otro otros dos cabeceros otro cabecero otro cabecero hasta un próximo videito chau chau